¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es más o menos eso. El principio es bastante lento. En realidad tratan de setear las cosas para después crear los problemas que se van a venir más adelante. Las situaciones las terminan seteando de a poco porque no solamente esta vez es una cosa con Liam, ni son solos, sino que tienen unos compañeros que tienen que resolver un problema que se crea a través de la hija, que es la constante. Pero en este caso exactamente no sabemos contra quién tiene que estar peleando o contra quién va a tener que usar este set de skills tan especiales que él tiene. Y si viste las dos primeras, esto es más de lo mismo. Creo que hay muchas oportunidades desperdiciadas en lo que tiene que ver con los malos. La elección del que va a ser el malo principal al final de la película, que para no hacer un spoiler no voy a decir quién es, y también la elección de Forrest Whitaker, que es el policía que tiene que perseguirlos. Creo que no han sido explotadas a su máximo, hubieran sido mucho mejores. Y creo que por darle la prioridad a Liam Neeson desperdiciaron la oportunidad de crear dos malos de antología, los cuales, digo, más o menos funcionan, pero podrían haber funcionado mucho mejor. Como en toda esta película, él termina escapándose y resolviendo los propios crímenes y teniendo suerte en todo lo que hace, más allá de los daños colaterales que hace. Que me imagino que si sos alguien que está en el medio de la ruta y termina tanto vuelta tu auto, o prestaré la persecución, o se te cae un camión encima, digo, eso es algo porque te tienen que llevar preso. Pero acá, aparentemente, el hecho de que pueda resolver un crimen, como que te perdonan todos los retos que pasan en el camino. Pero sabemos que este es un mundo de fantasía y hay que perdonarle estas excepciones. Y tengo que admitir que por más que, por ser el nombre de estreno, me tocó en la segunda fila, me he ido al costado, pero aún así la disfruté bastante, viéndola de costado. Esto es, no voy a decir que acción de principio a fin, pero sí está muy, pero muy entretenida, a excepción de esos, digamos, 15, 20 primeros minutos en donde se tarda un poquito en establecer los personajes que más adelante van a tener protagonismo. Pero sea como sea, la verdad que es entretenida y un paso para adelante después de la segunda, que fue bastante repetitiva. Acá como que tratan de darle un twist al asunto y definitivamente todo termina aquí, que es lo que dice el cartel de la película. No esperen eso porque al final tenemos esperanza de una cuarta parte y aparentemente ya también sabemos cuál va a ser el malo de ella. Pero fuera de eso, la verdad que no es una mala película y cumple con su cometido, que es vender por oro y para hacer algo que se estrena en enero. La verdad que no solamente está buena, sino también va a ser plato. De 1 al 10, estoy como... no sabría cuánto darle. Creo que va un poquito más allá de lo aceptable, así que vamos a darle un 6. Creo que se merecería el 5 por la expectativa que estaba generando. Es algo que capaz que responde y tiene partes que terminan funcionando un poco mejor. Pero la verdad que mucho más de 6 no se lo puede dar porque realmente es para pasar un buen rato, vender por oro y olvidarte de ella 5 minutos después. No sé ya de que evidentemente todo está seteado para casi una cuarta parte. Así que en este caso será saliendo de la función de preestreno, pero será hasta la próxima función de preestreno. Gracias.